Bueno pues, me dijo doña Jessica, démele 10 dólares a 7 ranchos Ok, aquí está, ok, atento, amable, don Paco, al 100 Ahí estamos, que me cante una canción, dijo Fuego la que me caí de las nubes Vaya, vaya Me caí de las nubes que andaba como a 20 mil metros de altura Con la suerte encontré una linda criatura que caí entre sus brazos No pude decir nada, nada, por la suerte cayente en sus brazos Y es la linda y hermosa criatura Eso, aplauso Ok, gracias, bendiciones Eso, ahí estamos Ahí estamos entonces, haciendo la entrega aquí pues de parte de doña Jessica y don José para 7 ranchos Recuerden que sale bendecido pues, el que se porta bien sale bendecido Y seguimos con las bendiciones gente Las bendiciones, gracias porque siempre se acuerdan de nosotros Y nosotros de ustedes aquí en El Salvador estamos con este frío Ahorita está casi nevando Pero nosotros el frío no los abate Por lo tanto, que Dios me la guarde y me los pide a todos los que están ahí Conectados en el canal de Jessica Rodríguez Ahí estamos Gracias, gracias Betty Jota Gracias, bendiciones Ahí estamos entonces Rebeca para Brian y Rebeca me dice Betty Jota Uy, se voló un plato Gracias Betty Jota Se te quiere mucho Julito corazón Eres bella Que Dios te bendiga y te multiplique Gracias porque estamos aquí en El Salvador Como dijo don Luis Y se acuerdan de nosotros Y nosotros de ustedes están aquí En nuestro corazón Muchas bendiciones Gracias Yo soy Betty Jota por el Pixar Ya me quita el veneno pues Muchas gracias Es el veneno de él dice la Pixar Me dijo Betty Jota y Uli para Gustavito También Gustavo Gustavo Gracias Ahí ven Dígamele gracias 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 Ahí estamos entonces Siete ranchos Don Mario Siete ranchos Don Mario Gracias Betty Jota Bendiciones Y le dan a niña Julia Gracias mamá Jessica Por la decisión Que nos está regalando Muy mil bendiciones Gracias Betty Jota Ruth Sí, sí Mamá Jessica Gracias Ruth Ruth Como usted no come pizza Me dijo que le mandara Traer un software Para Ruth Vean Se lo voy a mostrar aquí Vean Un software Para Ruth Vean Gracias mamá Jessica Por la bendición De Betty Jota Gracias Betty Jota Por la bendición Ahí estamos Vean Ahí está Betty Y por qué no se sientan allá Niños Allá vean No caben Siéntense mi ahí A la ahí vean Y aquí está la de nosotros Ve gente Gracias Betty Jota Díganos Saludos 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 Saludos